No, 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 yeah Baby, no duermo nada, me quedo despierto, pero tu llamada Antes me llamaba en la madrugada, baby, cuando tú querías que te llegara Yeah, dime si estás desvistiéndote, con otro mami que no sea yo Yeah, la gana está consumiéndote, queremos comernos mami, eso es obvio Yeah, sé que tu historia la sube, y el cofre pa' que la vea yo Usando el cúdico y tú me robaste después de ese polvo Cuando convertimos la cama en mi cuarto, el lugar te encuentro Si quieres te mando el lujo, si quieres mami me llego yo Mano ese pin que yo quiero partirte, hay asuntos pendientes entre tú y yo Baby, espero que me cuentes tus secrets, sé que tú solo vienes para quitártelo Baby, desde tu historia me tiene caliente, el uno al diez yo te doy un veinte Llegaste para poder comerme, lo que presume en tu cuenta de fernas Y a mí me tiene enviciado, yeah, sigo esperando tu llamada Y yo te quedo aquí con el panty pa'l lado, yeah, y ese culo senta de mi cabra Y la sube, en el cofre pa' que la vea yo, yeah, usa el acúdico y tú me robaste después de ese polvo Yeah, baby, cuando convertimos la cama en mi cuarto, el lugar te encuentro Yeah, si quieres te mando el lujo, bueno, si quieres mami me llego yo Eh, mami me llego yo Eh, me llego a estos condominios, si tú me preguntas solo vamos a ver los niños Pa' que te... Dile que yo soy tu vicio, ya tengo haciendo cardio, ese culo lo pongo a hacer ejercicio Trago, llevo unos cuantos y vamos a pescar, si me sigues tentando, sí Sé que solo me llamo cuando tomas Genesis Ok, lo que sé, mami, vuelto a querer real Sé que tu historia la sube, en el cofre pa' que la vea yo, yeah, usando el cúdico y tú me robaste después de ese polvo Yeah, baby, cuando convertimos la cama en mi cuarto, el lugar te encuentro Yeah, si quieres te mando el lujo, bueno, si quieres mami me llego yo Si quieres mami me llego yo Take you Yeah, esta es la verdadera mafia, baby Mami, mami Yeah Yeah, dímelo, man, Max Oh, yeah